¡Violakids! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños! ¡Te deseamos todos cumpleaños! ¡Te deseamos todos cumpleaños! ¡Bingo estaba solo y triste! Solo y triste 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 ¡Consultó a la muñeca y se preocupó! ¡Meterla urgente en la cama aconsejó! Y medicamentos Le receto Hasta mañana Cuando vuelva ya estará mejor Poli Poli tenía una muñeca enferma ¡Urgente llamó para que vaya el doctor! El doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un top, top, top ¡Consultó! ¡Consultó a la muñeca y se preocupó! ¡Meterla urgente en la cama aconsejó! Medicamentos Le receto Hasta mañana Cuando vuelva ya estará mejor Santa Claus llegó a la ciudad ¿Sabes mi amor? Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta El todo lo ve Te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar Te observa cuando duermes No intentes ocultarte De él Pues él siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte No intentes ocultarte De él Pues él siempre te verá Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Dando de tus hombros Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Es un baile de salsa Date la vuelta, date la vuelta Baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba, mano izquierda abajo Es un baile de rumba Manos en la cintura, manos en la cintura Baila conmigo, baila conmigo Gira y gira, gira y gira Es un baile de chacha Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap Es un baile de vals Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Papi Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Papi, papi, nuestro guardián El pastelero ¿Conoces tú al pastelero? Pastelero, pastelero, pastelero ¿Conoces tú al pastelero que vive en Drury Lane? Sí, conozco al pastelero Sí, conozco al pastelero Pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en Drury Lane Sí, conozco al pastelero ¿Conoces tú al pastelero? ¿Conoces tú al pastelero que vive en Drury Lane? Sí, conozco al pastelero Pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en Chumelay. ¿Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces tú al pastelero que vive en Chumelay? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero. Sí, conozco al pastelero que vive en Chumelay. ¡Cinco patitos! Cinco patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a cuatro vio regresar. Cuatro patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a tres vio regresar. Tres patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a dos vio regresar. Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, cuac y solo a tres vio regresar. Un patito salieron a pasear por la colina y más allá. Un patito salió a pasear por la colina y más allá. Canción del poema. Leo un poema antes de ir a la cama para imaginármelo en mi mente. Nunca me siento solo cuando lo recuerdo. Me ayuda a dormir, me ayuda a soñar. Solía necesitar a alguien que me lo leyera. Prestaba atención y me lo imaginaba. El poema es mi amigo, me ayuda a aprender. Me ayuda a dormir cuando yo no sé. Tengo muchos poemas en mi habitación Algunos con dibujos que leo yo Hago los dibujos, me hacen compañía Hago nuevos amigos importantes para mí Los semáforos Estos son los semáforos, semáforos, semáforos Estos son los semáforos, aprenderemos Los semáforos son de tres colores, tres colores, tres colores Los semáforos son de tres colores, aprenderemos Cuando veas el color rojo, color rojo, color rojo Cuando veas el color rojo debes parar Cuando veas amarillo, amarillo, amarillo Cuando veas amarillo debes esperar Cuando veas el color verde, color verde, color verde Cuando veas el color verde debes ir Estos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle, cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos, somos felices Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, ven conmigo 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 Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las limpiabrisas hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Las limpiabrisas hacen swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Bling, bling, bling Bling, bling, bling Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola La gente del autobús dice hola, hola, hola Por la ciudad La pelota de bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas, amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo, vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos, amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, has de saber, juntos siempre creceremos Y también brillaremos, amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido, vamos a tocar el cielo Intentaremos volar, amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero, aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos, amigo, amigo, yo te quiero Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Nos reímos sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita, hermanita Hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también ¿Cuántos dedos? Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¿Cuántos dedos en dos pies? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Hey, hey, ven y juega! Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa El papá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La mamá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La mamá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa Construiremos una casa La pequeña María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Hunten Hallen Harren